Buenas tardes. Buenas tardes doña María, ¿cómo está usted? Ya que tenía la bocina, me conectaba. Doña María, adelante. Quisiéramos conocer cuál es la situación que está afectando a su comunidad y que la Junta de Vecinos se ha hecho eco, se ha manifestado al respecto. Adelante, bienvenida al espacio, doña. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Fíjese, la Junta de Vecinos de La Esperilla le preocupa mucho la situación que hay con el caos en la Avenida Bolívar. Entre el tramo específicamente desde la Máximo Gómez, que es lo que nos contiene a nosotros, hasta prácticamente la Limpo. No tenemos nada en contra de la ciclovía. Estamos de acuerdo con que es un método para que la persona pueda tener como alternabilidad al transporte. Pero nos parece que escogieron una avenida que no es propia para eso. Actualmente nosotros tenemos rutas de guaguas que van para el sur. Tenemos patanas que diariamente pasan por ahí, camiones que supuestamente no deben de pasar, pero pasan igualmente. Obviamente hay motores, taxis, conchos. En fin, hay un sinnúmero de vehículos que realmente cogestionan mucho la Avenida Bolívar. Y eso sin tomar en cuenta que las escuelas actualmente no están trabajando presencialmente. Cuando eso pase, la situación empeorará todavía. Entonces entendemos que quizás lo más prudente sería que quitaran la ciclovía por lo menos en horas diurnas o al menos de lunes a viernes quizás y dejar solamente los fines de semana. Porque puede provocarse inclusive un accidente debido a la cantidad de vehículos y la velocidad que va. Yo circulo, doña María, yo circulo en esa zona con frecuencia y la verdad que yo he visto subutilizada la ruta diseñada para la bicicleta. Yo no he visto la primera bicicleta durante el día circulando en esa zona. Los choferes tienen ahora miedo de meterse en el área, ni siquiera los motoristas la pueden usar, de meterse en el área que está especializada para la ciclovía. Y lo que se ha generado es una reducción, un estrangulamiento del espacio de la vía. Efectivamente, eran tres vías, ahora tenemos dos. Algunas personas dicen que no, que siempre fueron dos. Carriles, me refiero. Las marcas de que eran tres vías están ahí, están visibles. Entonces pusieron también unos muros de concreto que ya algunos vehículos han tocado con ellos, han roto la goma, los chases, lo que sea. Es una situación verdaderamente incómoda, sobre todo en horas pico, ya sea entre seis y ocho de la mañana, nueve de la mañana y en las horas de la tarde, a partir de las cuatro y media, a las cinco. Ya se ha congestionado de tal forma que entonces en vez de ahorrar combustible como se pretende por el uso de bicicleta y ahorrar también contaminación, tenemos más contaminación y tenemos más gasto de combustible. Ahora, doña María, el ayuntamiento, las autoridades, Carolina, el equipo que le acompaña, no se han acercado a ustedes porque ustedes han hecho una manifestación pública que ya debió tener respuesta. No puede ser la callada la respuesta. No han tenido un acercamiento. Primero, debieron tener un acercamiento con ustedes previo a hacer las vistas públicas. Sí. ¿Qué pasó con esto? Exactamente. Gracias, Pedro, con las vistas públicas, con el acercamiento con ustedes, la participación. ¿Qué pasó? Y ahora después de ustedes quejarse, ¿no lo han llamado? Sí, el día pasado creo que el señor Veras habló de que hubo vistas públicas, pero a la Junta nunca se le notificó sobre esas juntas, sobre esas vistas públicas. Y en cuanto a las respuestas, vamos a decir, del ayuntamiento, la Junta envió una carta con copia a Intran y a Dijeset. Y tuvimos una reunión en la oficina de Intran, en donde estaba presente también un miembro de Dijeset. Posteriormente hubo otra reunión que creo que hubo algunos participantes del ayuntamiento, pero no han tomado ninguna decisión al respecto. No nos han informado cuál es su posición, sino más bien nos han dado a entender que ellos mantienen la posición porque es algo positivo para la ciudad, porque hay un montón de ciclistas, según ellos, que han pedido esto, porque es algo que facilita el menos consumo de combustible y menos consumo limpio. Nadie utiliza la ciclovía para ir al trabajo, ni utiliza una bicicleta. No he visto al primero. Se usa como un mecanismo de recreación. La idea es crear conciencia para que eso suceda, para que se vayan, la gente vaya acostumbrando a utilizar eso. Pero mi pregunta es, decía Ángel, bueno, la misma que Ángel, no ha habido contacto entre ustedes y las autoridades del ayuntamiento de ningún tipo. Sí, acabo de decir que en la reunión que produjo Intran la segunda vez, la primera vez no, la segunda vez estaban algunos miembros del ayuntamiento. No estaba obviamente la alcaldesa. Yo no estuve presente, pero habían algunos de que eran miembros del ayuntamiento. Se acordó en que se iba, aparentemente, a reconsiderar algunos puntos, sobre todo porque Intran dijo que, inclusive, la división que se había hecho en la avenida Bolívar, ellos no estaban de acuerdo. Esos burritos son totalmente improcedentes. Bueno, se dice que se ha tomado una vía completa innecesariamente. Pero escuchamos una declaración del señor Veras el otro día que dijo que esto había tenido una vista pública, que esto había sido aprobado, que si habían hecho unos estudios, etcétera, etcétera. O sea, que es irreversible la decisión del ayuntamiento. Bueno, nosotros quisiéramos que no, que no fuera irreversible, que realmente nos escucharan y por eso estamos por diferentes medios tratando de comunicar. Porque si no nos escuchan por un lado, por otro lado a lo mejor les llegan algunos zumbidos. No, pero yo estoy seguro y voy a hacer una diligencia, doña María, con Carolina, ¿no, verdad? A ver cómo logramos una reunión, a ver si podemos entenderlo. Porque la idea es que la alcaldía y los ciudadanos entiendan, busquen puntos comunes de entendimiento en situaciones como esta. Porque los ciclistas demandan, ¿no, verdad? Un espacio y entonces la ciudadanía también demanda un espacio. Así que hay dos intereses, dos partes interesadas. Pero de todas formas, nosotros vamos a hacer esa diligencia para ver cómo en la alcaldía reciben la junta de vecinos. Bueno, doña María, ¿cómo está usted? Mucho tiempo que no le venía. Muchas gracias, mucho gusto. Usted no se acuerda de mí, después me verá. Mire, doña María, yo propongo algo para usted de la Junta Vecina de Lesperilla y yo sé que del Ayuntamiento, del Distrito Nacional nos escuchan todos los días. Elizabeth Mateo. La ciclovía es un elemento de los países y las ciudades modernas. Lo que tiene que ver con transporte sostenible, con transporte limpio. La ciudad de Santo Domingo es una ciudad moderna y está en un proceso de orbe. Entonces, mire, lo importante es, doña María, que podamos lograr entre ustedes, que son los vecinos de Lesperilla y el Ayuntamiento y el Intran, es poder poner primero una propuesta. Yo creo que ustedes entrarían en que pongamos horas para la ciclovía primero. Esa es la propuesta original de ellos. Una hora para la ciclovía. Luego, pero quitar los muros de contención que tiene la ciclovía, porque eso está afectando los vehículos. Y luego de ahí, yo creo que ustedes pueden ser, en vez de contrario, si llegan a ese acuerdo con el Ayuntamiento, ustedes mismos, como Lesperilla, ser un sector promotor de lo que tiene que ver con la movilidad sostenible. Yo creo que si ustedes llegan a ese acuerdo con la alcaldía, pudiera funcionar. No, yo no dije que era una pregunta. Yo no le dije que era una pregunta. Le iba a ser una propuesta a ellos. Así fue que lo dije. Aquí hay dos propuestas, doña María. Una propuesta de cómo dar algunos ítems de solución que plantea Virgilio y la mediación, la intermediación que plantea César Cabrera. Adelante, doña María. Hay un aspecto que hay que analizar. En primer lugar, la educación de los choferes en general. No me refiero solamente a carros públicos, en general, hasta vehículos privados. Es bastante eficiente, lamentablemente, en Santo Domingo y quizás en todo el país. Si no hay una educación, no hay disciplina, llevar a cabo cosas nuevas que pueden favorecer a la ciudadanía, pero al mismo tiempo complicarla es un problema. Si, por ejemplo, si la alcaldía considerara eliminar las guaguas que van por la Bolívar y que todas van para el sur, que originalmente estaban por la Contreras, por la avenida José Contreras, cuando era de doble vía, quizás podrían volver a poner a José Contreras hasta la Alma Mater para que las guaguas bajaran hasta la avenida Lincoln o la Correa del Fidrón o el Panecón, porque ahora mismo tenemos guaguas, tenemos delivery, tenemos motores de todo tipo, tenemos taxis, tenemos conchos, tenemos patanas, tenemos vehículos privados. Es un fin fin de cosas que se conjugan todas al mismo tiempo y que realmente en ciertas horas son totalmente caóticas. Imagínense, es una guagua que va en el lado norte de la avenida, que decide trasladarse al lado sur y se mete en diagonal contra cualquier vehículo que está ahí. Lo más que puede pasarle a un ciclista es que lo atropeche. Alguna gente está diciendo que los ciclistas deben tener seguro ahora, porque uno no sabe cuándo viene una voladora, un motor, un delivery, que se lo lleva al encuentro. No, 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 eso hay que eliminarlo, eso no funciona. Hay unos protocolos ya, pero que hay unas rutas establecidas. ¿Qué protocolos y qué protocolos, hermano? Pero Pedro, ¿qué es eso? Yo no he visto un ciclista en esa vía. Mire, doña María, ahí le hicieron la avenida de la salud, que se vayan a montar bicicletas para allá. Eso hemos propuesto en nuestra carta, la avenida de la salud, el Panecador, el Marecón, quizás la zona colonial, que está limitada en cuanto a vehículo. Lo mejor alrededor del botánico, no sé realmente, pero yo creo que hay zonas específicas que pueden ser más favorables que la Bolívar. Porque aquí hay una gran confusión, doña María, mire, como actividad recreativa, realmente la bicicletada es una realidad en la ciudad, en el hospital y en Santiago y en casi todo el país. La bicicleta es una realidad como recreación. Ahora, como medio de transporte para el trabajo, las actividades, no lo es. Pero se puede incentivar también el transporte sostenible. Lo entiendo, pero Pedro, que los lleve a Colombia, a Bogotá, y César, que conoce el caso, para que vean lo que hizo el alcalde de Nargafuera. Antanás Mocos. El Nargafuera, con el tema de las bicicletas y la ciclovía. Ese es un concepto. Claro, hay que trabajar lo que yo digo. Pero eso que están haciendo en la capital es una improvisación. Pero yo quiero preguntarle a doña María lo siguiente, para ver si ella, que ha tenido contacto con el tema de las bicicletas, me aclara lo siguiente. Le he preguntado al gurú del seguro en República Dominicana, a Félix Correa, le he preguntado si esas bicicletas que están circulando en la ciclovía, tienen seguro para transitar en las vías públicas. Porque aquí la gente que choque conmigo en una bicicleta tiene que pagarme mi vehículo. Tienen que pagarme un seguro para salir a la calle, como tienen los motores, como tienen los carros. O sea, ¿y quién le dijo ya a esta gente que para circular en la ciclovía tienen que tener un seguro de tránsito? Se lo dijeron. Porque el señor Félix Correa no me dio respuesta. Fíjense, hay algo importante. La mayoría de las personas que tienen bicicleta son personas que tienen recursos para comprar una bicicleta, porque ya una bicicleta no vale los chiles, ¿verdad? Estamos claros. Entonces, la mayoría son deportistas. Los ciclistas que yo he visto... Recreación. Vivo en la Avenida Bolívar, o sea, que yo si los veo los tengo que ver casi diario. Los ciclistas que yo he visto son deportistas. He visto los domingos a las 10 de la mañana, 3 o 4, que van en grupo. O, de lo contrario, he visto algunos que después de las 6 y las 7 de la noche van también en grupo. O sea, uno no ve nadie que dice que va para su trabajo. ¿Por qué? Porque en un país donde la temperatura promedio es de 30, 30, 31 grados, la persona va a llegar a su casa, a su trabajo sudado. ¿Y cómo va a entrar en una oficina así, todo sudado? No, pero no solamente eso, doña María, sino que usted circula en nuestras vías. Y entre el humo que viene de las motocicletas, de las pasolas... Y de los camiones. Usted tiene un conjunto de olores en la ropa, entregar licuado de petróleo, aceite quemado y otras cosas. Que eso es mortal. Nadie se va a entrar a una oficina con un maldito bajo arriba. No te dejan entrar. Entonces, usted tiene toda la razón, doña, y la acompañamos en esta solicitud que usted está haciendo. Y me voy a mover en mi ciudad de forma sostenible. Y que ha hecho la Junta de Vecinos de La Esperilla. Cuente con nosotros y vamos a hacer la diligencia para que el Ayuntamiento del Distrito les convoque. Y si tenemos que hacer un paro ahí, lo hacemos un paro. Y les escuche. No, y si hay que quemar goma, avísenme, doña. No, no hay que hacer nada. Más que más yo tengo goma. Yo creo que hablando la gente se entiende. Simplemente lo que hay es que escuchar de parte y parte. Ahí está doña María, lo que le dijo ahí. Fueron por LAN y salieron tranquilados. Doña María, gracias, ¿verdad? Un placer, doña. No, a ustedes. Gracias a todos. Porque es que iba a ser tan intensa la entrevista. Son ustedes muy gentiles de habernos invitado. Doña María, ya usted no tiene la importadora. ¿Cómo? Que si no tengo, perdón. La importadora que usted tenía, ¿verdad? Que era de su... No, no, yo sigo en la empresa de Antonio Martín. Un placer ese año. Que le voy a trabajar, Virgilio. Ahí estamos, desde hace nada más 48 años. Un abrazo, doña María. Usted es una trabajadora exitosa. Bendiciones. De María Filomena Parleta. Es un gancho, doña María, para que impuestos internos sepan. Miembro... No, no se preocupe, que yo estaba ahí al día. Así me hicieron a mí. Cuando iba llegando a mi casa, me estaban esperando. Miembro de la Junta de Vecinos de la Esperilla. Un abrazo, doña. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos. Gracias a todos.